Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video más y el día de hoy nos encontramos aquí en la casa de doña Brenda, verdad? Si Entonces que tal está doña Brenda? Pues aquí, gracias a Dios que se... Eso Estamos, estamos bien, va? Como dice a veces mi hermana que estamos mal, pero hay que decir estamos bien, verdad? Entonces siempre hay que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo Y yo les tengo una gran, una gran sorpresa Así es Este, quiero agradecerle lo que es a don Carlos, que me apoyó con el estudio de mi hijo Igual a doña, a doña Vivi, muchas gracias Y aquí están los resultados, lo que es de los bimestres Falta ahorita que nos den el otro tercer resultado para ver, este, como le explicar a verdad De que él ha sido abanderado y entonces, pero primeramente Dios, pues Así que vamos siguiendo siempre con la lucha, con el estudio y me siento muy contenta Porque no me han dejado sola y Dios sabe lo mejor lo que pasa con nosotros Entonces estoy muy agradecida Este, aquí les voy a mostrar lo que es la calificación, solo que mil disculpas, que no puedo mostrar lo que es La información La información De el instituto, por eso decirlo, de la escuela Sí pues, porque es algo privado y pues para no hay problema Sí, pero aquí está, verdad Entonces ante Dios, pues estas son las calificaciones Y me siento muy contenta Y ojalá pues que don Carlos pues vea pues lo que él ha invertido en mi hijo En el apoyo Pues aquí están Entonces vamos a verlos Tiene buenas calificaciones, verdad Vamos a ver Puros cienes, mira Sí, estamos viendo 100, 99, 100, 100, 95, 98 De 90, a ver su calificación más baja ha sido de 92, mira Ajá, la de 92 Ah no, la de 81 Pero después en el otro bimestre se recuperó, mira la más baja es la de 85 No, 95 Ah sí, la de 95 Entonces aquí está Después puro cienes Puro cienes El promedio es de, el primer bimestre es de 89.4 y el segundo es de 98.2 Se recuperó Se recuperó Ah que bien Pues ahí ellos están agradeciéndole a Charlie Por ese apoyo que le dieron, verdad Que le dio ahí a su hijo ¿Cómo que está nacido? Mi hijo es el que estudia lo que es en segundo base Él se llama Milton Antonio Ah, él es Milton Sí, él es mío, él es el alto El más alto pues que tenemos aquí de los tres varones y la nena Sí pues Pues se equivocan, verdad Dicen que el grande es de mi hermana Ajá Pero no es de ella, no, que es mí Sí pues Es mío Es mío Y no, me lo va a quitar Sí Sí pues Entonces ahí a Doña Vivi también pues muy agradecido por el apoyo que le dieron acá a Milton Pues se les agradece bastante Y ahí está la forma de agradecimiento A los tres niños, ¿verdad? Sí, a los tres niños Doña Vivi Sí, y Charlie con los uniformes y otra persona más a mí que nos mandó un uniforme Muchísimas gracias a ellos que nos han apoyado siempre en el estudio de ellos Bueno, entonces este es el agradecimiento a todos los suscriptores que la apoyaron Pues acá ellos lo están agradeciendo con este puntaje Y lo están aprovechando Están aprovechando, así es, pues este no todos tienen esa oportunidad Y pues algunos la tienen y pues no la aprovechan Y pues ellos están demostrando que que sí querían estudiar como decían anteriormente Y pues no podían Se les apoyó, gracias a Dios con suscriptores y todo Y pues ahí están, ahí sí que ahí está el resultado Sí, ahí está el resultado Muchas gracias Muchas gracias Y como lo digo yo, ¿verdad? Hay quienes tienen cómo para estudiar y no quieren Entonces es algo, vale, que yo los animo, ¿verdad? A los que tienen cómo pues que estudien Porque es la mejor herencia que uno de Al menos de padre y madre, lo puedo decir, ¿verdad? De darle a nuestros hijos Sí, pues Bueno, entonces pues ahí muchísimas gracias ahí Entonces Bueno, y entonces ya hemos llegado acá Y estábamos viendo, ¿verdad? Que anteriormente pues habíamos hecho unos videos Acá donde era el corredor de la casa de ellos, ¿verdad? Pero no sé qué ha pasado ¿Por qué no está? ¿Por qué no está el corredor? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no está ahí? ¿Se fue de aquí? Que hoy venimos y caballos se miran la diferencia Para la luz que pega en esto de aquí, ¿ves? Sí, lo que pasa es que por poco ya no nos encuentra tan bien Nos lleva al aire Sí, lo que pasa es que el 17 de junio, si no estoy mal Fue para el día del padre Corrió una gran tormenta, como podemos decir, ¿verdad? Mucho viento y mucha lluvia Y pues ahí sí que de sorpresa para ustedes también, ¿verdad? Porque como pueden ver, el corredor pues nos cortó el viento Igual las láminas allá adentro, las tirón Y ella, mi hermana, perdió un colchón, ¿verdad? De los grandotes Ajá Y el espejo, el espejo, perdón Este, trae un playbook Igual se le deshizo un poco Por el agua Por el agua Sí, pero fue la tormenta que pasó Prácticamente asustó con el corredor y el resto de la casa Sí, así como estaba viendo yo un video allá hace rato Así como le pasó a doña, a doña Rebeca Si no estoy mal Lo mismo pasó aquí con ustedes Sí, sí Se quedaron Ha pasado con Carmen, con doña Rebeca eso Sí Ahora pues nos tocó a nosotros Si nos da el permiso, es verdad Para enfocar Y ver más a detalle, ¿verdad? Por si alguien, ¿verdad? Desea apoyar acá a la familia de doña Mercedes Y de doña Brenda Pues lo podrían hacer Ya que la casa pues está bastante dañada Vean, de este lado la tabla Aquí le pega uno algo fuertecito y se quiebra Sí Entonces, y con otro viento más fuerte Luego lo bota, ¿verdad? Sí, porque fíjate que acá pues ya está Ajá, ya está dañado Acá había una champa Pero cubría un poco Acá ve el agua para que no le pegara ahí Y asustara Ya se ve la Jenny con yo Hasta así le hacían vivir Doña, doña Y Está toda la, toda la, la ¿Cómo se llama la regleta? Esta vez está podrida O sea, no solo una, toda Sí, porque ahí Perdón, ahí donde tocaste Fíjate que se vio que cabal se cayó todo Ajá Y esta es la puerta Y mira la puerta como está Ay, no sé De veras que Ahí no toques Aquí ya no puede tener una seguridad de decir Por ejemplo, que si estuviera en una emergencia Y van a dejar aquí Supuestamente va bien seguro Ya no está bien seguro Y mira aquí tienen ellas unas carpetas Para que no se vea para adentro Se podría decir porque Mira cómo estaba Ajá Aquí Vamos a faltar para allá Porque se va a abrir Sí, pues acá Y cuando tenían el corredorcito Pues ya ese corredor Les ayudaba un poquito Va para el agua Imagínate que venga con aire Les azota todo Y mira Y no tiene ni siquiera donde estar Porque mira aquí Se cubría un poquito del sol Ajá Y mira cómo estamos ahorita No hay nada La pura pampa Imagínate El sol uno todavía lo aguanta Uno dice un arbolito Se va Pero imagínate cuando venga la lluvia A veces viene con mucho aire Que se dieron cuenta Que se llevó la champita Que ellos tenían aquí Y aquí les entra el agua Sí Sí Se entra el agua Doña Mercedes Y está bien húmedo Todo Todo se entra Lo que es el agua Entonces ellos aquí están Entonces lo que hacemos nosotros Pues nos vamos todos para la casita ¿Nos autoriza a entrar? Sí Está bien Pero pasa usted a entrar Por favor Ajá Con permiso Como está ahí adentro Y mira solo con entrarse Mira cómo está bien húmedo Todo para allá Donde se le está Entra el agua El agua Y de este lado Pues ya le han puesto Lo que es nylon Ajá Porque Inclusivamente ahí atrás Pues las tablas Están bastante Podridas Podridas Mira de este lado Ahí donde enseñaba a Dani Aquí es donde ellos tienen La carpeta Para que no se vea Totalmente Pero es demasiado podrido Ya está como Que si fuera una cascara Nada más Ya ni siquiera tiene Buena madera Buena madera Igual que los Postes Los parales Parales Son verdad Sí Este lo acaba de poner Diseños Tiene de hierro Pero Pero De ese Solo es de hierro Nada más Los más son de De ese cuenta De los que están Por ejemplo Sosteniendo Sosteniendo Estos Ya no están buenos Están podridos Están bastante podridos Así como este Casi todos Son dos Así Más que Prácticamente Acá Si Llega a caer O una tormenta Como dice Dani Azota y levanta Con todo Doña Mercedes Si usted anda a duerme Disculpe Y ahí Vuelve con La nena Usted Pero ahí le azota Al lado A la nena La brisa Y ya está Muy chiquitilla Le puede hacer mal Lo que es Este Si Pero como no tiene Más para donde Pues tiene que Si porque Fíjate Dani Mirá Fíjate que así Como ese espacio Ahí mira Dani Ahí se le entra Todo lo que es El agua Si viene fuerte Digamos Y también El aire O sea O sea que está demasiado Y no hay un lado Donde ella diga Este voy a ponerme aquí Con mi bebé Y que no Que no me pegue el agua Cuando yo hago Porque es que acá Por mucha Mucho Árbol que hay Como llueve Entonces no hay un lugar Donde ella diga Bueno me voy a poner aquí Para que no me caiga agua Con mi bebé Porque toda la casa Está así Toda la casa Está bien dañada Porque miran Todo esto aquí Inclusive allá También Es que no hay un lugar Donde uno diga Que no está dañado Por ejemplo Este chavo De lo que está arriba Mira Alfonso Ya está Podrido Y ya está Digamos ya se abrió Y dicen es Que cuando llueve Puro colador Dice Por donde quiera Les cae agua Porque como aquí El aire voló Toda la lámina Entonces la lámina Aparte que estaban dañadas Donde caeron Se terminaron Pero más Ajá Podrían Se acaban de arruinar Sí Bueno ahí sí Por si alguien Desea pues apoyar Acá con doña Mercedes Y doña Brenda Ya que son una familia Que tratan la manera De sobrevivir Y salir adelante Verdad Ya que ellas Hacen costura Y ven En qué manera Pues pueden traer Sus alimentaciones A casa Dice que trabajan También en la ulera Es un trabajo Que donde sí Se trabaja bastante Pero gana uno Este muy poco Entonces por esa misma razón Ellas no han podido Arreglar su casa Verdad Y si Yo sé que hay Muchas personas buenas Verdad Y que desean De todo corazón Ahí sí que apoyar Acá para Una buena causa Verdad Ahí sí que Cuando nosotros Ayudamos a otra persona Pues Dios nos bendice Mucho más No importa Con cuánta cantidad Verdad Sino que El ayudar Verdad Viene Viene de parte de Dios Entonces Acá Creo que sería Bastante Importante Verdad Ya que La casa Está bastante Mal Y Hay muchos Niños A los cuales Ellos no pueden ir A trabajar Porque Son bien Estudiosos Y Me imagino Que tienen una meta Verdad De ellos Por ejemplo Graduarse Verdad Ya que es importante Como decía Ellos tienen Esas ganas De estudiar Y traen Eso de que De salir adelante Pero muchas veces No tenemos Los recursos Suficientes Para poder Uno graduarse Verdad Entonces Si alguien Desea Seguirlos Apoyando Lo pueden hacer Ahí está Nuestro número De teléfono Y a nosotros Pues no nos importa La distancia No nos importa Las horas Nosotros Llegamos Hacia las familias Porque ese Es el límite El mito Verdad Del canal Verdad Ayudar Al necesitado Y en este caso Acá A las madres Sorteas Bueno Te vamos a dejar Este video Por acá Esperando que les guste Y la primera vez Quisieran seguir Apoyando acá Doña Mercedes Doña Brenda Y su familia Se les va a agradecer Mucho Bendiciones Y hasta la próxima Adiós